Buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal. Crisamurti, continuamos con Crisamurti. Hoy vamos a hacer un paseíto, a dar un paseíto por el tedio y por el interés. Tedio, ocio, aburrimiento, estas palabras tan usadas últimamente, sobre todo en psicología, has de aprender a saber aburrirte. Bueno, esto del aburrimiento, tendríamos que mirarlo, ¿no? ¿Qué significa el aburrimiento? Más allá de que lo defiendan. ¿Qué significa el interés? ¿Qué motivaciones nos mueven al interés? El tedio como desgaste de los cartuchos del alma. Yo no estoy interesado en nada, pregunta alguien. Pero la mayoría de la gente anda ocupada con muchos intereses. No tengo necesidad de trabajar y, por lo tanto, no lo hago. Le pregunta alguien que no tiene necesidad de trabajar. ¿Debo emprender algún trabajo útil? ¿Esto es una pregunta? Vale, una pregunta. No voy a decir nada más. Vamos a ver qué dice Crisamurti. ¿Debo dedicarme al servicio social, a la acción política, a la vida religiosa? O sea, ¿es eso, no? Como usted no tiene otra cosa que hacer, se hace reformador. Señor, si nada tiene usted que hacer, si está aburrido, ¿por qué no estarlo? ¿Por qué no ser eso? Si estáis sumidos en la aflicción, estad afligidos. No tratéis de hallarlo una salida. Porque lo que estéis fastidiados, aburridos, tiene un significado inmenso. Si es que podéis comprenderlo, vivirlo. Pero si decís, estoy aburrido y, por lo tanto, voy a hacer otra cosa, lo único que hacéis es tratar de escapar del aburrimiento. Y como casi todas nuestras actividades son evasiones, hacéis mucho daño en el terreno social y en todos los otros. El daño es mucho mayor cuando escapáis que cuando sois lo que sois y os quedáis con el tedio. La dificultad estriba en quedarse con el tedio y no en huir. Y como la mayoría de nuestras actividades son un proceso de evasión, os resulta inmensamente difícil dejar de escapar y hacer frente al tedio. Así pues, me alegro de que usted esté realmente aburrido. Y le digo, punto final, quedémonos ahí y examinemos el asunto. ¿Por qué habría usted de hacer algo? Es más, podemos añadir, porque esto es interesantísimo. ¿Qué necesidad tiene la sociedad de que tú, producto de tu aburrimiento, y que no tienes necesidad de hacer nada, no aportes algo? Es una pregunta, ¿eh? Quizás, a lo mejor, a través de tu aburrimiento, porque esto también puede ser, esto es el no dualismo, esa persona que no tiene necesidad, yo que sé, de trabajar, pues de repente puede aportar algo, descubre algo. Otra cosa es que luego diga, es que Dios me puso ahí para encontrar el camino de la verdad y dar mi grano de arena a la sociedad. Esto ellos son, yo diría, que fumadas de nivel galáctico, que son muy comunes, que cada vez hay más, de los grandes motivadores, de la gente que tiene, del que no tiene, y ha salido, y ha surgido, todo el rato. Estos son grandes fumadas, sinceramente. Y esto es tan fuerte que me recuerda el vídeo del otro día acerca de la crisis de muerte y la guerra, cuando, por un ejemplo, de una madre de muchas naciones, de muchas ideas, de muchas ideologías, de muchas religiones, de muchas filosofías, que le pregunta, ¿perdí un hijo en la guerra? Entonces, pues él le dice, pues usted debería renunciar a su nación, a su religión, a su interés, a su codicia, a sus ejércitos. Es fuerte, pero es que esto es lo mismo. Nosotros hemos de renunciar, entender y trascender a una serie de apegos que pensamos que son los correctos, que son los identitarios. Como yo me aburro de la vida, puede ser, es que los caminos de Dios, o llamarlo como queráis, puede ser eso, si es que eso puede existir. No, es que no puede existir, no, es que eso existe. Es que eso existe. Pero cuidado y atención, yo lo digo a cada uno personalmente, me lo digo a mí cada día, cuidado con esto de hacer el viaje psicodélico y tener una experiencia extrasensorial de nivel galáctico, alterado de consciencia, lo que tú quieras, y volver y decir, es que Dios me ha hablado y me ha dicho que tengo un mensaje para mí y tengo que hacer esto y tengo que convencer a todo el mundo. Cuidado con eso, porque eso es peligroso. Es peligrosísimo, para mí es peligrosísimo, porque es otra vez el ego, pues lo mismo con los aburridos o los no aburridos o los ansedosos, y es que no paran de hacer cosas. Haz lo que tú quieras, deja a los demás en paz, por eso en el poder no hay amor, no puede haber amor, por eso yo encuentro paralelismos en los estados, en las corporaciones, en las familias y si hay violencia. Hablamos de educación todo el tiempo, pero hay violencia, pero cuidado con esto de la violencia, porque dirá, es verdad, porque a mí me pegaron, porque a mí me dieron, porque a mí me hicieron. Escucha, esto nos ha pasado a todos, a vosotros, a vuestros papás, a vuestros abuelitos, o sea, no poneros en el plan mártir, no hay, no poneros en el plan mártir, porque de mártir no tenéis nada, no tenemos nada, nos ha pasado a todos durante toda la historia del mundo, pero sí, la gente habla de educación, pero, ¿educación de qué? ¿Qué educación? La de ahora, la alternativa, la que cada día cambia una cosa, la de antes, la de arriba, la de abajo, la de izquierda, la de derechas, la budista, la zen, la católica, la cristiana, la gnóstica, ¿qué? ¿qué? ¿cuál? ¿la alternativa? ¿el hijo? No, 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 ¿cuál, cuál, cuál, cuál? ¿cuál? Pues yo digo, ¿cuál? ¿la nuestra? Solamente la nuestra, ¿para quién? ¿para nosotros? Porque si estamos todo el tiempo buscando mérito, reconocimiento, ser diferente de nosotros, que es ser superior, pero el más inteligente, el más rápido, la gente llega a un punto ya de aceptación, el otro día escuchaba al biógrafo de Steve Jobs y de el de X ahora, que antes llamaba Twitter, y de verdad me quedo fascinado de lo que pone, lo que escribe y la falta de de verdad, a diferencia de Crisaburti, que por ejemplo con la pregunta sobre la guerra, acerca de opinión de verdad, o sea, es lo que es, es, son, es, son unos psicópatas, pero mira, gracias a ellos tenemos teléfonos, o sea, que nosotros estamos dispuestos, dice ese tipo, el tipo que escribe el libro como, yo soy de gran autobiografo, o sea, que el mundo y él está preparado a aceptar un psicópata porque inventó un teléfono, dos teléfonos de trabajo a mucha gente a su manera, India, China, barato, lo que sea, rodeado de genios del diseño que ganan fortunas, que no tienen vida, o sea, sí lo aceptamos y la verdad es que lo aceptamos, pero es que eso lo aceptamos no solamente ahí, sino lo aceptamos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en la familia. Como decía, la violencia está todo el tiempo, somos unos violentos, pero no el violento este que cuentan ahora, es que me hablas mal y no sé qué, es que yo tengo derecho al medio ambiente, a mí me creas, hostia, no, cojones, somos violentos, perdón, en nuestra esencia, porque no sabemos desarrollar, no sabemos entendernos desde ningún otro lado que no sea la imposición del otro y el afectado y la invasión del otro y la competencia del robo, de la codicia, del tener, y sí, nos importa un pepino, el otro día veía al presidente de la India, a Modi, cómo se desplaza por la India, que parece aquello, bueno, si ves a Modi y luego ves a Biden o a los americanos, te entra la risa porque van como 200 camionetos, sistemas de misiles con ellos, sistemas de detección de ondas que bloquean, y yo digo, y ponía un nota, y sí, digo un nota porque me apetece hacer un nota, el orgullo de la India, tú estás tonto, pero tú no tienes vergüenza, Rey, tú no tienes vergüenza, no tienes vergüenza ni tuya ni ajena, pero nosotros estamos todo el tiempo así siendo identitarios, qué maravilla ver al nota que se desplaza, o por ejemplo, el otro día, a Putin, que se reunió con el chino, creo, que iban con el maletín nuclear y ponía en un artículo de periódico, hasta un niño podría manejarlo, nosotros estamos chalados, os lo digo de verdad, bastante chalados, ahora estoy en una fase últimamente, en este últimos tres meses, de verdad, de un poco de desengañe y descaro del ser humano, yo incluido, sinceramente, no sé qué hemos aportado y qué aportamos a la tierra, más allá de dolor y hostias, de verdad lo digo, porque yo el cambio no lo veo por ningún lado, sincero, no lo veo por ningún lado, no lo observo por ningún lado, pero bueno, como yo, mucha gente y mucha gente que tiene buen fin, buen fondo, buen alma, que sí, que tenemos buen alma, caemos y volvemos a caer en las mismas pautas de siempre porque el entorno es muy poderoso y es violento. Aburrirnos, pues si te quieres aburrir, abúrrete, lo importante es que se comprenda el proceso, las modalidades de nuestro pueblo pensar, el conocimiento propio no puede adquirirse por intermedio de nadie, ni de ningún libro, ni de ninguna confesión, psicología o psicoanalista, tiene que ser descubierto por nosotros mismos porque es nuestra vida y sin ampliar y ahondar ese conocimiento del yo, hagáis lo que hagáis, así alteréis cualquiera de las circunstancias e influencias externas o internas, ello será siempre una fuente de desesperación, de pene y de dolor. Para ir más allá de las actividades en que la mente se encierra a sí misma, tenéis que comprenderlas y el comprenderlas significa darse cuenta de la acción en la vida de relación, relación con las cosas, con las personas y con las ideas. En esa vida de relación que es el espejo, empezamos a vernos a nosotros mismos sin condenación ni justificación. Y partiendo de ese conocimiento más amplio y profundo de las modalidades de nuestra mente, es posible proseguir adelante. En fin, chicos, os envío un abrazo. que tengáis un excelente día. Continuamos con Krishnamurti. El reino de Dios está en nosotros, las preguntas y las respuestas están en nosotros. En el camino hay ayuda todo el tiempo. El gran salto lo damos y lo daremos cuando hagamos el cambio de cromos, es decir, apegos por desapegos, es decir, en la muerte. Ahí, teniendo la certeza de que esto sigue, es donde podemos soltar lo que no podemos soltar aquí. Un abrazo grande, os quiero mucho, que tengáis un excelente día esta mañana.